A mi me apodan Pancho Chimal También con el guerno Bien coordinado Todas de estare Al tiro traigo Siempre al morar El equipo lo cojo Ramos Camecases y caeriles Yo estoy al frente Me enseño a pelear Todos nuestros para detonar Con Marinón ya me he enfrentado En Culiacán, Sinaloa Con verde, gafes y malandros También gente de otra zona Porque mi apodo es Pancho Chimal La Chimalada yo le voy a dar Hoy se le extraña en la capital Por las calles hoy a pasar El recorrido con los plebes Yo sé que se han de acordar Porque no fui malo Fue muy buen amigo Solo obedecía orden el amigo Por toneles me tocó escapar Bien al estilo Chapo Bumán Por más que yo quise pelarme Hasta el bote voy a parar Y logro escaparme Pa' seguir peleando Fierta hasta la muerte Quedo demostrado Con Marinón ya me he enfrentado En Culiacán, Sinaloa Con verde, gafes y malandros También gente de otra zona Porque mi apodo es Pancho Chimal La Chimalada yo le voy a dar Ay, que no nos pongo a Chimal Compadre, como no tenemos Repertorio Pasa Chimal Tonio Tu hermanos El Cone